Estamos en Call of Duty Modern Warfare 2 En la penúltima misión Llamada Whiskey Hotel Y bueno, vamos a jugar Y a ver que pasa, dicho esto vamos a empezar Chicos Ok Yo voy a ir a salvo porque estoy Hasta luego de liarla Y quiero ir a salvo Vamos, vamos, vamos Bueno, en la misión Anterior, para quien no lo sepa Llegamos hasta aquí, pues ahora Si, si Cristo Esta peta de gente, eh, bro Ok No le doy a ninguna Es que esto es estar sin mira, tío Ahí, estar sin mira Bro Que te revientan, eh Yo voy a ir tirando Aquí tengo que pillar 100% Es imposible Seguir de aquí sin pillar Y más sin mira, bro Este es imposible Ok Perfecto Este es compañero, vale Ramire machaque los Estoy muerto Bueno, pues Primera muerte Sobrevinido Perfecto Junto a la caseta Vale 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 Ok Vale Vale ¿Vale? Vale Perfecto, pasamos por aquí, perfecto. Madre mía, un cuadro, unos libros. Este tío tonto, una doble puerta. No entiendo esto. No entiendo. ¡Oh, sargento! ¿Está recibiendo esto? Por eso hay que seguir. ¿Has visto la doble puerta? ¿Lo recibí? Vamos por aquí. Esta, esta. ¿Qué pasa? Doble puerta. ¿Valex? Hostia, hostia. Me revienta. Tiro granada. A ver si le da vale. No veo nada, bro. La verdad que ahora mismo no veo nada. Esta misión está guapísima. A mí me encanta. Es muy simple. Ser contandos enemigos. Eso la verdad que me gusta. Que hayan bastantes enemigos. O sea, que dificulta a Suba. En el sentido de que haya más enemigos. Y me ataque a jugar más, ¿sabes? O sea, que haga lo mismo que siempre. Pero al ser más enemigos. Es jugársela más, obviamente. O sea, que no hay más enemigos. Este pringao que va a pillar ahora, ¿verdad? Ok. ¿Cómo 20 segundos? ¿Para qué? He entendido 20 segundos. O sea, he escuchado 20 segundos. ¿De verdad? Ok. Perfecto. A ver. ¿Por qué? ¡No se acerque! ¡No se acerque! O sea, no se acerque! ¡No se acerque! Vamos Ahora yo te tengo que seguir aquí Ah, vale, ya está Ya habría acabado esto, ¿no? La misión ya ha terminado Eh ¿Qué pasa aquí en la calle? Que están tocando, tío Lo siento, eh, espera un momento Tío Espera un momento Lo siento, pero hay gente aquí No sé, tocando algo Y nada, en el video siguiente no veremos La última misión Dicho esto chicos, adiós